Sales de tu trabajo y te diriges a un bar en la ciudad, tomas una cerveza y conduces de regreso a tu hogar en la noche. En el camino las luces te parecen más deslumbrantes de lo normal. Y es que está comprobado que las bebidas con alcohol empeoran la visión nocturna, ya que se aumenta la percepción de los halos, los círculos luminosos. Para empezar hay dificultad para visualizar el color rojo. O sea, imagínate un semáforo. Un semáforo se vuelve en rojo, el que va manejando ni lo ve. Se pasa el rojo el semáforo, entonces por eso suceden los accidentes. No se pasó el rojo por lo que tú quieras, se lo pasó porque no ve el color rojo. Lo vio verde y se lo pasó, ¿no? Luego dice, bueno, pues si yo no me lo pasé en verde, no, estaba en rojo. El componente de etanol en las bebidas alcohólicas actúa como disolvente en la capa externa lagrimal, deteriorando de manera momentánea la calidad de imagen en los ojos. La baja percepción de halos visuales dificulta al conductor ver a un peatón cruzar la calle, ver las señales de tráfico o incluso un momento de ceguedad a causa de las luces de otro vehículo. Hay altas posibilidades de que genere un accidente. Para que una persona presente dicho deterioro, necesita beber 0.25 miligramos por litro de una bebida alcohólica. La visión de un conductor que ha ingerido alcohol se puede percibir como si vieras a través de una cámara fotográfica con la apertura de un lente desenfocado. Se recomienda para reducir el momentáneo daño a la vista, evitar fumar al conducir el vehículo, mover frecuentemente los ojos de izquierda a derecha y permanecer en el ambiente nocturno para que la visión se adapte de 20 a 30 minutos antes de ingresar al automóvil. Con imágenes de Luis Galindo, Noticieros Televisa, David Mena.